buenas a todos gentes con ustedes expresamos en un nuevo vídeo para el canal les trae de artiguiar fíjense chicos y entre todas las cosas que nos trajo la nueva actualización del evento de lewis ya chicos tenemos también la nueva raid de color azul gente la nueva raid de color azul yo ya hice mi batalla vale aquí está no me fue para nada bien no tengo no tengo personajes tan tengo personajes buenos pero tengo malos equipos que es lo que la mayoría de la gente free to play semi free to play le pasa vale chicos entre bueno entre eso ustedes saben que ustedes pueden ver el equipamiento de o sea el equipamiento los personajes que llevan los mejores rankeados del momento vale para los mejores rankeados por ejemplo el que está en primer lugar miren tiene un equipo con 21 que el otro con 19 y el otro con 9000 es bastante todo el nivel máximo 6 estrellas este no porque bueno obviamente en media meme hoy se me olvidó el nombre de ella pues estamos viendo un equipo increíblemente sólido el top con alice con sirius con hearing donde la también segundo equipo con angélica está bastante bien con claudia nelson personaje gratis la colaboración de atiele raiza con lila con chihaya y el tercer equipo bueno con relleno yo creo vale más que nada para sacar puntaje vale el segundo equipo estamos viendo que también está llevando aquí a hoy se me olvidó el nombre de ella pero no es verbena creo sirius alice hearing estamos viendo que tienen a crim lila angélica de las están repitiendo como ven equipo muy muy bueno en cuanto a personajes vale y el tercer equipo bueno más de lo mismo un personaje mira tiene la skin de de alice me gusta la skin de sirius bien bien también aquí hay dineros hay dineros hay dineros vale están llevando a ben y también ven y un buen personaje para este evento de chicos vale así que usted aquí más o menos pueden ir viendo qué equipo llevar yo qué equipo estoy llevando estoy llevando este equipo como ven es lo mejor que esté equipado y es una reverenda basura así que si ustedes están tan mal como yo no importa hagan la pelea que sea avancen hasta donde ustedes puedan vale y formen el evento tienen que formen los sí o sí porque la recompensa en lo que realmente nosotros vamos a buscar por ejemplo yo estoy sacando recompensa de aquí de los 120 puntos vale que bastante bajito pero aún así tiene buenos drops lo que nosotros obviamente si ustedes pueden aspirar y obviamente a los 80 mil puntos llegar a estas bolsitas que son las mejores para los chicos estos ítems son los más importantes a mi juicio vale el ticket también así que hay a trabajar en sus unidades y ojalá si pueden llegar aquí a los 240 mil sería lo mejor también vale nos pueden dar los toques en esto los golden bag y la silver bag que los tickets también de invocación o forging crystal etcétera 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 vale así que bueno ahí les deseo lo mejor de la suerte y espero que ustedes les vaya mucho mejor que mí aquí tenemos los recompensas decisión que son marcos yo pienso que deberían haber más cositas para la gente que no está en los top deberían poner por último créditos por último oro vale por último que nos den al término de las y son unos 100 mil de oro 50 mil de oro sería un buen detalle la verdad porque el oro hace muchísima pero que muchísima falta importante hacer esto agente porque ustedes van subiendo su nivel vale para ir metiendo más equipos para ir teniendo más puntajes vale y ir metiendo más personajes o le digo mi equipamiento es súper malo tengo buenos personajes pero mi equipo es malo pero lo hago igual chicos tienen que hacerlo igual aunque no le bajen una barra de vida de lo mismo ustedes tienen que hacerlo para el chicos tienen que hacerlo tienen que hacerlo tienen que hacerlo los personajes perdón el personaje enemigo tiene bastante poderes de color azul vale tiene lo más molesto chicos es el ataque que tiene que destunea cada turno vale chicos cada pero absolutamente cada turno te va a tirar un ataque que tiene la capacidad de estudiar te y es importante que por lo menos el primer turno tú tengas ojalá algo de inmunidad por lo menos tú quieres que te repelga que te saque los estados alterados vale como puede ser una giri ahora chicos yo sé que muchas personas no tienen todos los personajes que cinco estrellas obviamente yo tampoco vale chicos pero aquí en la parte de la sección de personajes de giles tienen un muy buen personaje que nos puede servir para esta raid que es en isa alineza con su tercer skill que le da inmunidad a alguien lo cura el 100% vale no sea le da inmunidad le da invencibilidad por un turno esto puede venir bastante bien si es que estás con un carry muy poderoso que quieras cuidar como lila por ejemplo como sirius vale y te puede venir bastante bien por la segunda esquina hace daño vale y además restaura un poquito de hp que realmente es muy poquito pero realmente la utilidad que tiene es su última esquina así que en ese sentido es un buen personaje para esta raid obviamente si usted tiene a hirin mejor todavía pueden usar amargo también chicos argot puede venir muy bien además remueve desde bus y da inmunidad chicos este personaje muy bueno vale aparte te lo regalan así que si lo tienen subido bien ahí yo no lo tengo subido porque realmente no lo ocupo y en esta raid viene pero muy pero que muy bien vale lo malo es que la última recupera solamente un aliado el hp a un aliado y le remueve los de bus y le da inmunidad pero así ese aliado es tu carry te puede servir muchísimo para el chico además es una muy buena removedora de debuff restauradora 10% obviamente como un personaje de free to play no es tan tan bueno y con el básico también puede remover de ufa así que van a coste viene bastante bien la verdad bien se puede servir aquí más que nada porque bueno el color que tiene aparte que es tremenda wifi a mí me encanta esta morena está muy bien además que también te puede dar bus random y cura todos los aliados ese bus random te puede venir bastante bien si tú usas adiant es tu waifu y le tienes buen equipo para gilet te pueden ir bastante bien aquí también cura a todos los aliados y se da o sea y da 1 a 2 bus random así que está bien chicos y la tienen pueden usarla recordemos que el jefe mete muchísimo daño generalmente mente críticos y obviamente sea con personajes rojos como puede ser morris como lo puede ser pele como puede ser comachi también posiblemente de la guanchote si no tiene buen equipo así que sería buena opción acá gente también tenemos muy buenos personajes verdes para ayudarnos como ven claudia también está en los tops de lulian también te puede venir bien gente ya hablé de ella en el en el evento o sea en el vídeo de personajes 4 3 que de subir que se va ganando velocidad en cada turno vale y además va bajando la velocidad del enemigo lo cual viene bastante bien puede mantener control del enemigo bastante bien subiéndose y bajándose la velocidad aquí como se llama meco bueno meco te puede venir bien pero como tienes tú no sirve mucho lo que si en el caso que tú necesites bajar defensa y no tengo un personaje que baje defensa al 100% te puede venir bastante bien vale aunque realmente yo la llevaría solamente por el color y la llevaría para rellenar el tercer equipo que realmente que quizás no vas a hacer daño con el tercer equipo vale la usaría para rellenar ahí vale y en lo personal sería esos personajes que recomiendo fox y también te puede venir bien pero el enemigo te va a pegar mucho vale se incrementa el crítico baja la defensa y genera estunde aquí ella lo único que me interesa es que se aumente el crítico y que pueda bajar defensa vale si tiene un buen equipo de velocidad puede venir bastante bien y en general esos chicos vayan buscando personajes verdes o azules que le puedan servir y ustedes por ejemplo tienen a benny personaje bastante bueno para esta raíz vale que se guste al 50% y además se remueve un bus y cuando por ciento ataque y se remueve un bus vale con la pasiva bueno puede hacer muchísimo daño también y con la con el ataque básico también puede removerse de bufa así que está bastante bien este personaje si lo tienes ni o chicos un personaje increíblemente bueno yo no lo tengo totalmente subido pero sirve mucho en esta raíz chicos que mucho te da un escudo te da un busteo de ataque vale tiene town vale tiene bajar defensa de un personaje muy completo la verdad es que me hubiese gustado tener la lista para esta raíz pero no fue así y si ustedes la tienen usen la chico es buen personaje para este evento o sea para esta raíz mejor dicho así que eso gente espero que el vídeo les sirva por lo menos una guía de qué personaje usar hay mucha gente que quizás se pierde en el tema de la raíz como hay que tratar con muchos personajes que igual de repente me invierno pero ahí los tips que les di espero que les sirva ojalá que tengan subido esos personajes aprovechen de farmear el evento chicos está muy fácil está regaladísimo y espero que estén muy bien gente cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea adiós